hola 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 colegas como están bienvenidos bienvenido a un nuevo vídeo para la cuenta de un huawei pr al x3 un p9 light bueno muchachos vamos a hacer este vídeo corto y vamos a hacer cuenta rápido para que el vídeo sea corto bueno muchachos un saludo para todos mis suscriptores un saludo para todas las personas que en mis vídeos y pues en una especial salud para todos mis suscriptores y las personas que me envió que les invito a que se suscriban que compartan el vídeo que me escriban yo tengo mi whatsapp en la descripción del vídeo pues si alguna necesitan algún proceso si necesitan alguna ayuda con mucho gusto escriben al whatsapp yo con mucho gusto les estoy colaborando allí lo que más pueda y lo que se pueda no en todo porque todo no lo sabemos todo pero tratamos de hacerlo posible no bueno muchachos que debemos hacer lo primero que vamos a hacer es con este celular es un perea l perea l x3 es un p 9 light que vamos a hacer primero vamos a hacerlo por test point con donde ha ubicado el test point está aquí en esta parte tenemos que destapar el celular aquí ya tenemos esta parte del test point lo destapamos voy a ubicar esta parte ya lo tengo destapado es quitar esto aquí está el flash con mucho cuidado de arrancar este flash de no arrancar este flash viene con una laminita aquí aquí y aquí o sea que usted arranca destapa y suave y lo destapando suavecito y lo tienes lo tienes lo va destapando suave porque en este flash está esta laminita esta lámina aquí va aquí va conectado el flash y esta lámina lo cubre aquí o sea es decir usted reclata la tapa el flash que hay aquí pegado aquí debajo de esta lámina hay que despegarse esta laminita aquí la quite despega el flash si lo arranca la tapa daña el flash daña el flash y este es el flash de la huella bueno listo ya muchos sabiendo eso ya sabemos dónde está el test point yo no creo que haya necesidad de mirar más aquí está el test point y yo creo que lo podemos mirar aquí también en el celular aquí está rápidamente es este que está aquí yo creo que aquí se ve como 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 algo como peladito o si así como como raspado que yo lo hice con el test donde hablé un poquito aquí porque como que trae como una cierta una cierta laca o algo que recubre el cobre y no de hacer después que más el desconecta la batería vamos a la auto plus frp la abrimos ya tengo abierta y buscamos huawei la h que pongo la mera h ya voy a buscar el la marca huawei es marca huawei huawei aquí luego vamos a buscar el modelo perea suger 9 99 p 9 la ip en 9 la y como encontramos por pere y ves que lo que hago aquí también pongo la p escribo p la p p ahí voy perea lx 9 perea lx 9 perea perea lx 1 perea 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 1 perea 2 perea hasta que buscamos el de nosotros lo encontramos aquí está p r a lx 3 listo 3 ahora que por ese debemos hacer muchachos vamos a darle reset crp el factor imo de factor imo y este es point es que ustedes pueden hacer darle una vez y luego hacer el test por no hacer después y después darle aquí cualquiera de las dos yo voy a que hago yo aquí no sé voy a vamos a hacer vamos a hacer después porque usted lo vea primero vamos a hacerlo así se pueden hacer dar ustedes pueden dar a dar aquí y hacer después pero yo quiero hacerlo despacio porque usted lo vean y mostrarle el puerto que él muestra cuando hago después ya saben dónde conectar muchachos yo conecto aquí hago después uno está el punto que les mostré sin desconectar la batería desconecta uno que sí desconecta la batería no les da el punto después de lo que hacen es conectar la tele y vuelve a gente fue conectó a cualquier lámina es unir este punto con esta lámina con cual con cualquier con la pinza con con un cablecito y en este caso está viendo con un cabecito se pueden ver aquí este cabecito como más grande este unos dos puntos un punto y el punto con con esto ya bueno yo entonces que vamos a hacer vamos a abrir esta parte cita de aquí y yo a hacer después iba iba a iban a ver el puerto uno de los puntos y conectó la ahí voy a contar ya el cable conectó el cable de una vez con el cable para que me hagan el cable si no está con un cable la con otro cambio indicable me pasó que insistí con un cable y no me daba no me da el cambio de cable ya de pronto como las puntas la resistencia no sé ahí ya voy a conectar el cable con este cable ahí ya me dio en medio el test point de esto el test point que debo hacer aquí muchachos aquí ya tengo el web web ubicado acá voy a rezar fnp factor y móvil por qué factor igual de por qué por qué por qué no te que para todos modentes pueden en el patrón después entonces vamos a darle a ella le di a ver esperamos que haga el proceso recuerde que la pueden hacer esta cuenta la pueden hacer con con auto plus con sigma key con efe te pro yo le va a hacer el vídeo con el con con auto plus y tengo ganas de hacer una con de pronto con la efe pero también para subir el vídeo también el canal y que todos tengan como la la oportunidad de decir no tienen a la otra pues pues tiene la 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 que la sin menos que tiene así me presiona la efe te por lo cual en ese caso también se puede hacer entonces ahí hay que que mirar aparte él ahí va con el proceso hay que esperar en este puerto en puerto test point en puerto con lo que pasa es que allí es como que en algún momento hace esto y en un momento cambia el cuerpo a cama mirar acá sigue lo cambia a paz vamos a ver está trabajando démoslo ahí si no volvemos lo conectamos mira hay veces que se demora poquito como descargando descargando algunos archivos no es lo que no descarga y ahora que el proceso hay arrancó el proceso y va a escribiendo el but lo que descarga el cargador con archivos y eso es el boot, el boot loader y todo para que detecte el celular bueno muchachos, se suscriben a mi canal, le dan like, espero les guste el video comparten el video con todos sus amigos, sus familiares, con todos sus compañeros y así llegar a más personas a llegar a más personas con estos trabajitos que son muy importantes para todos ustedes, para sus celulares entonces, voy a correr un poquito en la pantalla de hecho, a esta fecha que estamos hoy aquí está la fecha, a esta fecha que estamos, hubo una actualización de la otoplus FRP, agregando algunos modelos Samsung para FRP esperamos a ver que sucede hay un cambio, se escucha el cambio, aquí es donde yo les decía que lo ponía en Facebook cambio el puerto, aquí me dice que la cuenta se ha quitado muchachos, FRP aquí ya cambia el puerto, uno siente que el computador manda los sonidos, ya quita el puerto pero creo que queda por aquí en un fastbook vamos a ver si os puedo mostrar por aquí, bueno no lo veo, no lo puedo ver, pero la idea es que ya quito la cuenta que vamos a hacer ahora, vamos a desconectar el celular, ya lo desconecté y voy a cerrar aquí, voy a poner la cámara para que ustedes van rápidamente conecto la batería, ah bueno han debido conectar la batería, yo la deje desconectada, pero es bueno que ustedes la conecten para que él se reinicie automático, o si no es automático ah bueno y si la tiene conectada y no la reinicia pues desconecta la batería y la conecta, pero a mí me gusta cuando yo después de hacer el testpoint, hago testpoint y conecto batería no me voy a olvidar, pero bueno, el proceso se hizo pero en caso de que ustedes estén viendo el video y no les de algún error, entonces si vean la batería desconectada, antes la conectan testpoint y conectan batería, porque en el proceso ustedes ven muchachos que ya la cuenta se va a quitar, se va a eliminar ahí arranca el celular y se reinicia, se restablece y listo muchachos les agradezco por ver el video se suscriben muchachos, se suscriben un abrazo para todos mis suscriptores les doy un agradecimiento muy grande porque me están siguiendo, porque me ven a ver mis videos yo sé que hay unos que siempre me siguen, siempre me sigo siguen y me siguen por ahí hay unos que hay unos suscriptores que siempre me siguen creo que hay unos de Cuba unos de Cuba que siempre lo ven mucho y hay otros también del Perú no me acuerdo los nombres ahora que siempre están viendo los videos, están pendientes entonces les agradezco también a ellos por eso bueno, muchachos aquí ya quité la cuenta de eso es todo, aquí ya cuenta eliminada bueno muchachos, les agradezco por ver el video se suscriben, le dan like comparten con todos sus amigos, sus familiares con sus hermanos, con sus abuelos con todos, con todos, con todos bueno muchachos, gracias ¡Gracias!